Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Volvearon hacia ti Te vi sin que me viera Te hablé sin que me oyera Y toda mi amargura Se ahogó dentro de ti Me duele hasta la tienda Saber que me olvidaste Pensar que mi desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo sigue Únida mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en mí Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Volvearon hacia mí Te vi sin que me viera Te hablé sin que me oyera Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la tienda Saber que me olvidaste Saber que mi desprecio Merezca yo de ti Merezca yo de ti Merezca yo de ti Música 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 Gracias.